Hola, ¿cómo están? Todos bienvenidos al canal. Mi nombre es Alejandra Valls. Para los que no me conocen y para los que ya me conocen, bueno, ya me han visto varias veces, muchas veces, ¿sí? Bueno, hoy día vamos a hacer un ritual para que no le falte la plata ni en el negocio, ni en el bolsillo, ni en la billetera, ni en ninguna parte. Es un ritual muy cortito. Háganlo. Lo van a tener disponible en el canal en el momento que quieran. Cuando vean que se les va vaciando la billetera, se les va vaciando la caja del negocio o donde guardan su plata, enseguida se vienen y hacen este ritual. Automáticamente van a empezar a recibir plata. No me pregunten de dónde, porque siempre les digo, de algún lado viene. Bien, ya sea porque les pagan deudas, ya sea porque cobran algo, ya sea porque venden, ya sea porque les aumentan el trabajo, pero algo más viene siempre, ¿sí? Bueno, vamos a empezar ligerito porque acá el tiempo es divino. Primero que nada, vamos a poner un poco de agua. Esto ustedes lo van a poner en cualquier lugar de la casa, ¿sí? Voy a poner esto ahí nomás. Si falta, ponemos un poco más. Acá tengo menta. Vamos a poner una, dos, tres hojitas de menta frescas. Tres hojas de planta de limón. Uno, dos y tres. Me van a decir Alejandra, pero no tengo planta de limón. Bueno, espérense que hay sido. Vamos a sacarle del culo, como dicen los españoles. Vamos a sacarle de acá atrás, bien, el piquito ese al limón. ¿Ven dónde está la cámara? Acá no sé. Ahí, bien. Se lo vamos a poner adentro. De el culo también de la naranja, van a sacarle también el pellizquito ese. O sea, no donde está, donde se arranca de la planta, no. Es de la parte de atrás, ¿sí? Por eso les digo de, ya saben, de qué les dije. Bueno, ponemos ese ahí. Después acá tenemos, por lo menos no tenía fresco, pero bueno, acá tenemos un puñadito de perejil seco. Esto es, ya saben, porque el perejil siempre, siempre está relacionado con la abundancia. Está riquísimo esto. Y acá tengo un pedacito de barrita de azufre. Ustedes fíjense. Si quieren, pueden, pueden hacer así, como estoy haciendo yo. ¿Me entienden? Porque en muchos lugares la venden en polvo. En muchos países las venden en polvo. Acá la conseguimos así. En polvo cuesta conseguirlo, por eso nosotros la rayamos. La rayamos y la ponemos acá. Esto es para que fluya la economía como, como Dios manda. ¿Bien? Así que, ah, tengo prendida una velita amarilla de las que preparamos nosotros acá. De las que tenemos siempre a la venta. Este, así que eso es lo que vamos a hacer. Pero como yo quiero que esto absorba más todavía, más y más y más y más y más negatividad sobre la parte económica, este trocito, rayo un poco, ¿ah? Este pedacito que queda, también lo vamos a traer adentro. ¿Ven? Ahí está. Con la parte de atrás del lápiz voy a revolver esto. Esto lo pueden dejar en un lugar central en la casa o lo pueden dejar en la orilla, o sea, en la entrada de la casa. Nunca en el piso, siempre lo ponen arriba de una macetita o arriba de un piecito o arriba de una mesita, algo, ¿sí? Bueno, ahí está. Esto tiene un olor exquisito, ¿sí? El perejil, el azufre, el azufre va a cortar toda la energía negativa que hay en el, que hay en la casa con el tema de la economía, ¿bien? El perejil es un gran poderoso para atraer la economía y las otras cosas que le pusimos aromatizante, que es el limón y la naranja y la menta, el limón, la naranja y la menta, eso va a hacer que el conjunto de estas hierbas, estos elementos, atraigan la parte económica de ustedes, ¿bien? Bueno, como tenemos acá un veloncito herborio, herborio color amarillo, vamos a echarle unas lagrimitas acá, si ustedes no tienen velón herborio, no interesa, puede ser con cualquier vela amarilla, ustedes saben que me gusta sellar los trabajos con unas lagrimitas de, de vela siempre, para decir, bueno, esta es mi firma, acá estuve yo, esto se tiene que dar, esto tiene que pasar, así tal cual lo estoy pidiendo yo, que la economía surja, que la economía venga, que se multipliquen mis ganancias, que se sientupliquen todos, todos, todo mi dinero, que tenga más ventas, que me paguen lo que me deben, ¿bien? Y todo así, eso es, es así, nada más hay que decir, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Lo dejan, lo dejan, unos cuantos días, hasta que vean que bueno, que esto se pone y se va a consumir el agüita, lo ponen en un lugar, ya les dije, en un lugar central en la casa, si quieren lo pueden poner en sus dormitorios también, donde sea, lo pueden poner para que sea un gran atractivo para la economía, no lo guarden, no lo tapen, no lo encierren, porque lo que necesitamos es que esto fluya, que esto funcione, ¿sí? Bueno, les mando mil cariños, miren que ritual más cortito que les he hecho, hermoso, les mando todo mi cariño desde Mendoza, en la República Argentina, gracias, gracias, gracias a todos los nuevos suscriptores, a los viejos suscriptores, a los que nos siguen todos los días, a los que nos persiguen, que nos escriben por el WhatsApp, nos escriben por el Facebook, nos escriben por el Instagram, nos escriben por todos lados, a veces no llego a contestar todos, pero bueno, tratamos de hacer lo mejor para que estemos todos comunicados, ¿sí? No se pongan mal, porque me demoro a veces en contestar, pero son muchos, pero quiero contestarles a todos, por supuesto, ¿sí? Les mando mil besos, mil cariños, disfruten de la vida, vívanla como corresponde, sean responsables, sean humildes, sean generosos, y que todo, que todo lo que llegue, se les cintuplique cuando toquen sus manos, ¿sí? Les mando un beso grandote, que estén muy, pero muy bien, acuérdense de suscribirse al canal, es gratis, se suscriben al canal, tocan la campanita y listo, ¿sí? Denle like a los videos, les quiero un montón, y compartanlos en sus redes, ¿sí? Bueno, nos seguimos viendo en las redes sociales, ahí nos seguimos, nos seguimos comunicando, ¿sí? Bueno, ni más ni menos, espero que lo hagan, que les guste, que lo compartan, y que se los den a las personas que realmente también lo están necesitando hoy por hoy, ¿sí? Los quiero un montón, cuídense, nos vemos en el próximo video, por supuesto, gracias, gracias, gracias. Chau, chau.